Pues ahorita también este ha estado avanzando rápidamente, estamos esperando para que nos den un formato, para que nos den asesoría, la atención hasta ahorita ha sido buena. Ya llevo aquí alrededor de unos 40 minutos, ya voy, solo vine para sacar los requisitos de un citatorio, pero pues sí mermo un poco porque las demás personas vienen a resolver asesorías, algunas otras cuestiones, entonces sí es un poquito tedioso, más por este tema de la pandemia. Como estuvo cerrada muchos meses, obviamente se acumularon todas las demandas que no se han presentado, además por la contingencia, pues también hubo demasiados despidos, entonces por eso es la situación y además pues tienen poca personal para recibir las demandas. No, pues ya llegamos tardecito, o sea, y sí, pues relativamente va pasando uno, es que ahora sí hubo mucha demanda esta semana, desde el lunes está así saturado. ¿Cuánto tiempo llevan ahorita formados? No sé, pues ya pasó, está adentro.